Música Perdido en el monte, en el campo puntado Boda de carilla, pichana y chandillada Recuerda su china, el hospital, yo muy viejo Cuando está alante del criollo lugar La luna se mira, alzada, la represa Que siempre está quieta, pasando el corral Más habrá que saltar, adentro el tijero La soga se rola encima el local Música El pozo de planta, en la larga piragua Que hice de niño, me canto a cambiar Me canta en la noche del cielo puntano Música 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 Perdido en el monte, en el campo puntado Boda de carilla, pichana y chandillada Recuerda sus lejos, mi lancho muy viejo Cuando está alante del criollo lugar Mi lancho puntano, que aquí yo te canto Por esa luz de mi vida, que lejos está Por siempre te llevo, prendido en mis versos Y en perfecto en mi cara, quisiera Yo te hebo, prendido en mi cara Yo te hebo Gracias.